Cuesa tan poco soñar que no espero a las rebajas Y prefiero aprovechar, soñar con mis noches largas Cuesta tan poco tener ilusiones en la vida Cuesta tan poco poder, poder vivir sin heridas Recuerda sueños que son dulces como la luna y brillan Recuerda otros que son simplemente pesadillas Simplemente pesadillas, simplemente pesadillas Prefiero seguir soñando, contando cada minuto Mis sueños son, yo sé que son Homenajes y tributos Hoy soñé, soñé contigo Y ese sueño lo bendigo, me amabas con tal locura Que yo amanecí, yo amanecí contigo Cuesta tan poco soñar que no espero a las rebajas Y prefiero aprovechar, soñar en mis noches largas Cuesta tan poco tener ilusiones en la vida Cuesta tan poco poder, poder vivir sin heridas Cuesta tan poco terapia Cuesta tan poco terapia Cuesta tan poco terapia Prefiero seguir soñando, contando cada minuto Mis sueños son, yo sé que son, homenajes y tributos Hoy soñé, soñé contigo, y ese sueño lo bendigo Me amabas con tal locura, que yo amanecí, yo amanecí contigo Cuesta tan poco soñar, que no espero a la rebaja Y prefiero aprovechar, soñar en mis noches largas Cuesta tan poco tener ilusiones en la vida Cuesta tan poco poder, poder vivir sin herida Prefiero vivir soñando, contando cada minuto Mis sueños, yo sé que son, homenajes y tributos Hoy soñé, soñé contigo, y ese sueño lo bendigo Me amabas con tal locura, que yo amanecí contigo Yo estaba solo